A continuación mencionaremos los principales atractivos que podemos encontrar en Atlixco, nombrado en 2015 Pueblo Mágico, debido a la amplia riqueza cultural y arquitectónica que posee. En el Zócalo encontrarás la Parroquia de la Natividad, con sus bellas cúpulas y detalles churrigurescos, con obras pictóricas del Viacrucis de Cabrera y cuadros de berruecos y morales. Detrás, el descomento del Carmen edificado por la Orden de los Carmelitas en el siglo XVI, que actualmente alberga en el Museo de las Culturas del Valle de Atlixco. Cerca del corazón de la ciudad y principal referencia de la misma está el Cerro San Miguel, coronado por la capilla donde se rinde honor al arcángel que le da el nombre. En tiempos prehispánicos fue un importante centro de rituales relacionados a las cosechas. Una celebración de danza y música es el Güey Atlixcayo, que honra que estalcó a Yasuchipili, dioses de las artes, el amor, la belleza y las flores. A los pies del cerro puedes admirar la capilla de la Tercera Orden, construida entre los siglos XVI y XVIII por la Tercera Orden Franciscana. Destaca su bellísima portada de estilo barroco con influencia indígena. Decorada con argamasa, con un delicado trabajo, se combinan formas geométricas y vegetales, columnas y nichos con esculturas de San Pedro, San Pablo, San Antonio de Padua y San Francisco de Asís. En el interior, magníficos retablos barrocos del siglo XVII, con esculturas y pinturas de temática franciscana. Son muy interesantes también el pulpito de madera y la pila bautismal. En el Zócalo se destacan monumentos en honor a Benito Juárez, Isaac Ocho Terena, creador de la biología moderna en México, Francisco Pablo Vázquez, además, una placa dedicada al aguacate padre. Antiguamente tenía una fuente de piedra, la cual fue reubicada en el Parque de la Rotonda. En la actualidad, tiene instalado un kiosco de estilo sevillano, construido en la última mitad del siglo XX, y alrededor del Zócalo se encuentran colocadas bancas de azulejos con paisajes típicos. En sus laterales están los portales Hidalgo y Morelos, construcción que data del siglo XVIII. Actualmente se ocupan como espacios comerciales, restaurantes, cafeterías, entre otros. Estos portales enriquecen la arquitectura del centro de Atlixco, haciéndolo típico y grato. No olvidemos su palacio municipal, ubicado en la Plaza de Armas, construido en el siglo XVII y XIX, que finalmente se inauguró el 1 de febrero de 1908. En su fachada tiene el escudo de armas de la Villa de Carrión, fundada en 1579. Atlixco presume de tener el mejor clima del mundo. En las laderas del volcán rigen aguas manantiales medicinales, quebradas y excelentes vistas del popo. Una vuelta por el Zócalo es una experiencia inolvidable, saboreando los ricos helados y sorbetes que venden cerca de allí. Así mismo entrar a algún restaurante para degustar la cecina atlisquense, el guacamole, el consomé atlisquense o las truchas en sus diferentes modalidades. A tan solo una cuadra del centro, en el mercado encontrarás tortillas hechas a mano, expendios de cecina, tlacoyos, quesos frescos de la región o si eres de gustoso paladar, podrás comer los chapulines fritos con sal y limón, probar la famosa cecina o unas deliciosas nieves, productos típicos de este bello municipio. Parada indispensable en Atlixco es la Colonia Cabrera, cuyos coloridos sembradíos de flores destacan las rosas y en temporada decembrina las vistosas flores de Nochebuena. Le valió en la ciudad el mote de Atlixco de las Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!